Nos van a presentar el día de hoy una primicia musical para la cual estamos así siendo ya transmitidos por el señor Tito Silva Aliaga. Muchísimas gracias por la transmisión, por hacernos famosos este día de hoy. Letra, uña, puño y mugre de giro poma. Señores, pasan a la primicia por favor. Se tiene la primicia de la Asociación de Corcovado de San Mateo. Vamos, estimado Camilo. Chinito, toque el violín y lo escúchate otra vez. Chinito, toque el violín y lo escúchate otra vez. Andresito, toca, toca la bandolina otra vez. Desde el cielo, toca, toca, quiero escucharte otra vez. Soy del barrio San Mateo, soy del barrio San Mateo, soy del barrio San Mateo, he venido a bailar. Buenas. Vamos. ¡Paraquia los Corcovados de San Mateo! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! Canta, canta desde paso, pero pero sin llorar Soy el barrio San Mateo, he venido a cantar ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, qué muchachos! San Antonio, barrio Pinto, San Mateo, barrio Mar, barrio Mar, barrio Mar, nunca han venido a bailar en Puerto Rico San Antonio, barrio Pinto, San Mateo, barrio Mar, barrio Mar, sino han venido a bailar en Puerto Rico ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Qué fino! ¡Ah! Un saludo que va a empezar para nuestros amigos Tito Sirva Noticias al Barrio de San Mateo Los hermanos Vera San Antonio Barrio 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 San Antonio Barrio